Recuerda que a las 7 de la noche estoy conectado contigo, ¿para qué? Para hacer tu lectura en vivo, ¿cómo te va a ir tu vida? Y a través de mis ángeles de luz y mis cartas me puedo conectar también con aquel ser querido que ya no está entre ustedes, pero que está en un lugar seguro y feliz, seguramente que mandándote a ti muchas bendiciones a través de mí. Recuerda, a las 7 en punto por Cántalo TV y todas sus plataformas estoy conectada contigo de lunes a viernes, así que abro mis brazos, mi mente y mi cuerpo para esperarte de lunes a viernes. Conexión astral con Biz Flamidio. Lo que pienses, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Y lo que imagines, lo crearás. Yo te ofrezco hoy, sanaré salida y encontrar una salida con amor. Y quiero convertirme en tu guía y te muestre una salida con amor. No te sientas solo y no encuentres salida. Viste, lo muestra todo. Ella será tu guía. Muchos seres te protegen aunque no lo veas. Ella te lo muestra aunque no lo creas. Ella, ella, ella es Islamidio. Cuando te sientas solo y no encuentres salida. Viste, lo muestra todo. Ella será tu guía. No importa si tú no lo ves. Solo ella te pide un poquito de fe. La respuesta a tu pregunta la podrás tener. Y en su carta ella mirará una y otra vez. Muchas bendiciones. Y en su carta ella mirará una y otra vez. Este mensaje es para ti. Cuando sientas que alguien te diga que tú no puedes o te digan una frase negativa, incluyendo el no, recuerda que tú viniste al mundo para aguerrear y triunfar. Así que yo, desde mi templo espiritual, te mando todas las bendiciones y el abrazo que tú siempre esperas, el del tamaño del universo. Muchos de ustedes nos han enviado la pregunta ¿Cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube? ¿Cómo nos pueden ver en vivo? Pues estos son los pasos que vas a hacer para poderme seguir. Empecemos. Nos vamos a YouTube y vamos a poner Cántalo TV. Nos vamos a suscribir y acto seguido vamos a la campanita, activarla. ¿Para qué? Pues para que veas en live, en vivo, todas las cosas que te puedo traer. Pero además, para que seas uno de los elegidos para hacer tu lectura espiritual. Es corta, pero intensa. Así que te espero. Nuevamente, te lo repito. Cántalo TV en YouTube, suscribirse, activar la campanita y estaremos en vivo, ustedes y nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Bis Lamide. Quédate conmigo. Yo te traigo el universo puesto a tus manos. Yo te ofrezco hoy, llenar esa herida y encontrar una salida a tu tiempo. Cuando te sientas solo y no encuentres salida, Viste, lo muestra todo. Ella será tu guía. Muchos seres te protegen aunque no lo veas. Ella te lo muestra aunque no lo creas. Ella, ella. Ella es Bis Lamide. Recuerda, a las 7 en punto por Cántalo TV y todas sus plataformas estoy conectada contigo de lunes a viernes. Así que abro mis brazos, mi mente y mi cuerpo para esperarte de lunes a viernes. Conexión astral con Bis Lamide. ¿Usted está viendo Cántalo TV? Hola, yo soy Bis Lamide y te invito a que por todas las plataformas de Cántalo TV hoy y todos los días de lunes a viernes te puedas conectar conmigo en mi programa. Pero hoy es un día especial porque hoy es dedicado a ustedes, a todos los que me ven. ¿Y qué es lo que pasa? Que sus lecturas estarán hoy una tras otra para ustedes, para que caminen con seguridad y con mucha paz en la tierra. Los quiero mucho. Espero. Pero antes, vamos a hacer una pequeña pausa y vean este video. No tengo culpas. Estoy feliz. Mi Dios interior interpreta que soy una mujer o que soy un ser maravilloso y feliz. Mira a tu alrededor. Siéntate. Busca ese espacio donde más paz haya en tu casa. Sonríele a la vida. No eres culpable de nada. Hoy eres ese hombre valiente que te enfrentas y te enfrentarás a aprendizajes de la vida. No te culpes jamás porque no eres culpable. Confía en ti. Busca la paz interior en ti. Organiza esas ideas y esas emociones en ti. Estoy muy seguro que lo lograrás. Porque algo grande está por venir para ti, ya que no eres culpable de nada. Busca esa mejor versión de ti. La vida es tu maestro. Vis la media. Todos los días tenemos el horóscopo diario porque muchos de ustedes lo piden. Y además, hay muchas personas que saben cómo va a tener la semana a través de los horóscopos. Y ese es el lunes. El lunes es dedicado al horóscopo. A cómo va a ser la semana, cómo viene, qué color te debes poner, qué número es el que te está acompañando a través de la numerología esta semana. Así que, ¡conéctate con nosotros! He preguntado cuánto tiempo tarda la oruga para convertirse en esa mariposa que después nuestros ojitos se van tras ella. Y lo bella que queda esa mariposa cuando la habíamos visto tan fea pasar trabajo convirtiéndose en mariposa. Hoy tú eres esa oruga que te vas a convertir en esa bella mariposa donde le reflejarás a todo en tus ojitos lo que tú quieres ser. Así que, siempre piensa que las metas se demoran, pero la meta principal es la que tú quieres llegar. Hoy es momento para que tú digas que soñar sí vale la pena. En la vida tenemos que caminar con pies fuerte. Tenemos que ser fuerte, no difíciles. Tenemos que ser fuerte. Y fuerte significa seguir en constancia con tu corazón, con aquello que tu corazón te indica. Fuerte significa caerte y levantarte. Fuerte significa entender que las situaciones en la tierra no vienen destinadas por ti, vienen destinadas por el más allá. Así que hoy, antes de acostarse, hagan esa tarea de perdonar, de sonreír, de amar la vida y de decir que mañana es un día maravilloso para levantarte y ser aún más feliz de lo que eres. Nadie que es feliz critica a nadie. Nadie que es feliz habla mal de los demás. Aquella persona que es feliz y que sabe lo que vive, lo que vibra, no critica a nadie. Perdona, nos juzga, sigue su camino. Así que hoy les dejo eso para la conciencia. Refresquemos esa conciencia. Drenemos esa conciencia. Porque cuando lo hagamos, vamos a caminar más rápido, sin miedo y no nos vamos a equivocar tanto. Así que eso se los dejo para que lo hagan. Es muy bueno. Limpiar tu conciencia. Limpiamos el aura, pero también tenemos que limpiar nuestra conciencia. ¿De qué? De quizás en algún momento sentimos envidia. De quizás en algún momento quisimos tener algo que no era para nosotros y nos pusimos malhumorados. Nos quisimos quitar de encima todo. Bueno, vamos a limpiar esa mente y esa conciencia. Para entrar febrero, ¿cómo? Con esas energías hermosas, con esa abundancia espiritual, con esa manera de dar a cambio de nada, sin recibir nada. Solamente recibiendo esa bendición del más allá. Muchas gracias a todos los que están conectándose, compartan mucho. Este programa simplemente trae para ti el que esté siempre en contacto con lo bueno, con lo espiritual, con las cosas lindas, con las cosas hermosas que tiene la vida. Que olvidemos por un segundo el sufrimiento, que olvidemos por un segundo, por una hora en la que estamos aquí, tiene que ser mágica. Tiene que ser de olvidar lo que nos ha ido pasando y empezar cada día a quitarnos esas pieles que ya no nos sirven y seguir hacia adelante. Así que este programa es para eso. Quien lo vea, quien lo disfrute, es para aprender, es para amar, es para valorar y es para unirnos espiritualmente mucho. Así que compartan y vamos a empezar. Estoy aquí, aquí, presente enfrente de ustedes. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué BIS hoy empieza su programa Parada? Bueno, porque Dios me está diciendo, párate. Porque Dios nos está diciendo con las manos así, abrazándonos, párate una y otra vez. El tiempo es tuyo, las metas son tuyas y la gloria será tuya. Nadie más te puede quitar tu éxito. Nadie más te puede decir a ti lo que tú tienes que hacer. Eres tú mismo. Y la meta, el camino es perfecto, lo estás llevando bien. Solamente párate, párate y abraza el universo. Este es tu momento. Usted está viendo Conexión Astral con BIS LAMIDIO. 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 Comparte este programa para tener más personas mirándonos y aprendiendo del mundo espiritual y sabiendo cómo le va a ir y qué viene, qué va a pasar, para dónde debo agarrar, para dónde no debo tomar, qué decisión puedo hacer y cuál es la que no puedo hacer. Así que ustedes a poner ya fecha de nacimiento, a poner ya la pregunta que ustedes quieran que se les conteste. Bueno, como lo prometido es deuda, empiezo mi programa hoy diferente al resto de todos los programa. Ayer le prometí a una de ustedes que hoy le cantaría las felicidades por su cumpleaños y hoy está de cumpleaños la muchacha, la señora, la belleza Ailén Vargas, 3.22 del 89. Ay, mi amor, yo te canto las mañanitas, pero te lo voy a cantar en diferente forma. Feliz cumpleaños, mi reina, que Dios te bendiga siempre, que la Virgen te acompañe y que cumplas muchos más. Bueno, yo no sé cantar mucho, pero me inventé esa canción para ti. Muchas bendiciones, que Dios te dé mucha vida al lado de los tuyos y que todos, todos tus éxitos se hagan realidad. Y empiezo el programa haciendo tu lectura por el día de tu cumpleaños. Así que ustedes a compartir, a poner la fecha de nacimiento, pero sobre todo ahorita voy a saludarlos a ustedes. Si no, mi querido Helio me mata, señores, me mata, porque recuerden que Helio es siempre presente. A ver, Ailén Vargas, 3.22 del 89. Empieza segundo día de Aries. Así que ella es, mi querida es Aries del 89. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dicen las cartas para ti, mi corazón hermoso? Vamos a pedirle la bendición a todo lo que me acompaña y la bendición para que siempre mis cartas puedan ver y escuchar y saber con exactitud qué va a pasar. Bueno, parece que los Aries me persiguen, señores. Ustedes lo saben. Siempre digo de los Aries, pero hoy, déjame echar la mesita para acá. ¿Qué dicen las cartas para ti? Dicen las cartas que estás en el momento correcto y que no solo en el momento correcto, sino que hay un cambio muy favorable en tu vida, que ya lo estás notando, la salud. Hay que cuidarla un poquito y hay que tomar mucha agua. Problemas que tienen que ver con problemas circulatorios por herencia de familia, aunque seas muy joven. No tiene nada que ver en eso. Dice que este año para ti va a ser muy bueno, demasiado bueno, obteniendo la carta de victoria, de triunfo, de estabilidad emocional. Pero algo que quiero decirte y es que este año tengas en cuenta darte baños de yemayá. ¿Y qué significa baños de yemayá, mi amor? Pues que cojas, vayas al mar, recojas un poquito de agua y esa agua te la lleves para la casa. Limpies la casa con el agua de mar y te limpies tú también con el agua de mar. Un poquito, no tienes que echarte todo el agua encima, pero sí limpiar la casa mucho. ¿Por qué? Porque habla de cambios, de cierres, de ciclos, de energías que llegan y energías muy, muy, muy prometedoras. Así que, mi amor, muchas felicidades, muchas bendiciones, mucho éxito. Que Dios te bendiga y siempre esa calidad de cobre te acompañe. ¡Ay, Dios mío, qué bonito! Bueno, ahorita empiezo a saludarlos a ustedes. Voy a leer la frase del día, esa frase hermosa que siempre se la hago para ustedes, pensando en que ustedes siempre se encuentren a sí mismos siendo la mejor versión. No siempre a la primera se logra lo que queremos. Eso es verdad. Haz la tarea, esfuérzate y tendrás los resultados. ¿Qué te digo con esto? Recuerda la carrera del conejo, de la liebre y la tortuga. La liebre iba corriendo, corriendo, corriendo y llegó cansada. La tortuga iba lenta, iba despacio, pero sabía lo que quería. La tortuga sabía que su meta era llegar. No importa cuándo, porque cuando miramos para el lado, ahí es donde perdemos nuestra meta. Siéntate como esa tortuga, ve despacio. No importa si vas lento, pero vas a llegar. Bueno, señores, voy a saludar ahora sí a mis conectados que están en YouTube, después a los que están en Facebook. Así que vamos para allá a saludar a mis invitados de hoy. Mis invitados que son todos ustedes. Bueno, déjame empezar desde arriba. Magda Reyes, Dios mío, Magda, ya yo te tengo como mi familia. María J. Fernández, Marta Fernández, estoy aquí esperando un abrazo del tamaño del universo. No había podido los hackers, los hackers, gracias. Ah, no habías podido, ¿por qué? No entiendo. Bueno, María J. Fernández dice, eres la mejor, bendiciones. Bueno, mi bella María, yo creo que todos los maestros que trabajan en lo mismo que hago yo, todos son bendecidos. Todos tienen el privilegio de poder acercarse a cada uno de ustedes. Ophelia Fernández, hola, B, bendiciones para todos y el equipo. Un abrazo del tamaño del universo. Sonia de la Caridad Fernández, Arias. Sonia, me pone ya su fecha de nacimiento. María J. Fernández, estamos conectados esperando por ti, B. Bendiciones, mi amor. Teresita Powell, saluditos, B, llegué a tiempo. Bien, comparte, comparte, comparte. Xiomara Campo, siempre conectada. Diana A. Graciela Patricia Belchera, dice, hola, B, bendiciones. Si supieras cuánto bien me hace verte, escucharte, por favor, me dices algo sobre el amor. Soy 17.5 del 70. Vamos a ver, 17.5 del 70. 17.5 del 70. Mira para esto, qué belleza. Pero, ¿qué dicen las cartas? Has llorado bastante. Te has combatido contigo misma y has dicho que tú tienes que salir y crecer. Esta herencia tuya de ser así viene mucho de tu familia. Pero, este año, ¿qué te dicen las cartas? Sobre todo, este mes de abril, que ya se aproxima. Dice, haz mucho, mucho la conexión entre tu ser querido, que ya no está, que puede ser un abuelo, porque es un hombre el que te acompaña e intenta sentarte a pensar si es bueno o no la decisión que quieres tomar esta vez. Yo te diría que no es momento para tomarla. Esta decisión la sabes tú y me lo dicen las cartas, pero ¿para qué hay que hablar tanto? Las cartas te dicen también que dentro de tu cuerpo, dentro de tu cuerpo hay que empezar a trabajar mucho. La meditación, hay que trabajar mucho el sentido de la bondad para ti misma, porque das mucho a cambio de nada, a cambio de nada. Y es verdad, no debemos pedir más de lo que damos, pero siempre es bueno que le agradezcan a las personas. Bueno, ustedes compartan, compartan, compartan. Les voy a saludar también de Facebook, Emanuel, Tania, Alejandro, Wilfredo, José, Rubén, Mielparaochun, Rosa, Willy y todos los que están conectados. Ustedes compartan mucho, mucho este programa, porque hoy, además de estarle haciendo las lecturas de ustedes, tengo un invitado, señores, que en un ratito nos va a comentar, a decir, viene fresquito desde Cuba, desde la isla donde yo nací, desde la isla donde mis raíces se quedaron un día. Y muchos de los de ustedes extrañan el regreso a esa tierra, pero que no hemos podido, por razones que no vamos a decir ahora mismo aquí. Pero estoy muy feliz porque lo voy a tener hoy y vamos a poder hablar de cómo es la travesía, y además de su carrera, señores, haciendo muy joven, ya ha triunfado en las televisiones de Cuba. Así que, vamos a empezar. Llegó una carta. ¿Estás preparado para escuchar qué carta me llegó hoy? Pues, mira para allá. Ustedes, síganme escribiendo. Nosotros lo leemos y escogemos a uno de ustedes para poder hacer y ver su carta, que a mí me encanta. Y me meto siempre en el problema y en lo que ustedes están viviendo. Vamos a ver. Bueno, no lo veo, pero no veo porque, querida, gracias por confiar en mí. Así empieza la carta. Querida Zully González, gracias por contar, confiar en mí. No debe ser nada fácil perder a un hijo. Sé que nació el 31 de marzo del 83 y ya no está. Desde el 3-12-20, que se quiere saber qué sucedió. Tratarse de hacer una pequeña lectura, pero si no queda conforme, puedes entrar a mi página web y solicitar una cita para una consulta con tiempo y dedicación. Gracias por escribirnos, Zully. Gracias por tu fe y tu cariño y tu confianza. Tu hijo nació el 31 de marzo del 83 y ya no está. Bueno, lo que te puedo decir, así, mirando hacia esa fecha, es que él sabía que se iría. Sabía, lo sabía. Sabía que el tiempo era corto, muy corto. Una de las cosas que me dice es que le duele mucho su cuerpo y que te diga que sí estaba preparado para irse. Fíjate, aún siendo tan joven, dice que aún estaba preparado para irse, te está diciendo que su muerte ha sido como un paraíso encontrarse con alguien que él quería mucho. Y te está diciendo que no lloren más porque él está muy bien, muy bien. Me está hablando así. Me está diciendo que una de las cosas que le gusta y que quiere que tengas en la casa es una motico pequeña. Inténtala comprar, inténtala mandar a hacer y ponle en su casa eso. Bueno, qué bonito. Vámonos a un corte comercial y enseguida estoy con ustedes. Y ustedes, por favor, compartan, compartan, compartan este programa que hoy, hoy es de lujo, todos los días. Los invito a mi negocio, Italia & Ruggeri, situado en el downtown de Miami, en el Seaball Building. Llevamos aquí a un negocio familiar, llevamos 40 años en este mismo lugar, donde tenemos un gran producto, todo italiano, 14 kilates, 18 kilates, todo con diamantes, sin diamantes, un surtido general de cadenas, brazaletes. Un buen producto con un excelente precio. Usted puede confiar en nosotros. Blanco de Ibiza, una tienda española, su dueña Isabel Tavares, hace maravilla con el lino, 100% de buena calidad. Yo me visto de Blanco de Ibiza. ¿Por qué compras conmigo? Porque tenemos los mejores precios. Tenemos financiamiento, con crédito y sin crédito. Te asesoramos en tu decoración y prestamos el precio de élite. Los esperamos. Muchos de ustedes nos han enviado la pregunta, ¿cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube? ¿Cómo nos pueden ver en vivo? Pues estos son los pasos que vas a hacer para poderme seguir. Empecemos. Nos vamos a YouTube y vamos a poner Cántalo TV. Nos vamos a suscribir y alto seguido vamos a la campanita, activarla. ¿Para qué? Pues para que veas en live, en vivo, todas las cosas que te puedo traer. Pero además, para que seas uno de los elegidos para hacer tu lectura espiritual. Es corta, pero intensa. Así que te espero. Nuevamente, te lo repito. Cántalo TV en YouTube. Suscribirse. Activar la campanita y estaremos en vivo, ustedes y nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Bis Lamide. Ya estamos de regreso. Y lo prometido es siempre deuda. Una de las cosas que más les gusta a ustedes de las sesiones que tenemos es el horóscopo diario. Ayer espero que hayas visto el horóscopo completico, lo hayas estudiado, hayas pensado por qué los astros jamás se equivocan. Así que vamos a empezar con el horóscopo diario. Mi querida Yari, Yari, Yajaira, no te preocupes que en un momentico te estoy contestando tu pregunta. Vamos primero al horóscopo. Horóscopo diario. Ay, mis aries, que ustedes están estas semanas en su punto. Esos aries quieren de todo, de todo, fiesta, huaracha. Esos aries están tremendos. Pero vamos a ver. Horóscopo para aries. Mientras más positivo sea, mejor te irá en la vida. No te decaigas. Tauro, la vida es para vivirla, amarla, disfrutarla, quererla, apapacharla. No sufras tanto, por favor. Géminis. El ángel que te acompaña te dará lo que tú quieres. Pero cuídalo. Ya sé que es una semana para ti un poquito desbalanceada. Cáncer. No sigas inventando, no sigas inventando, no sigas pensándolo tanto. Terminarás donde tienes que estar. Tranquilo. Tiempo al tiempo. Mis leos, que yo los amo. Esas coronas tan grandes, inmensas que tienen los leos. Deja los apegos. Ya no es tiempo de estar apegado a nada. Si esto no funciona, túmbalo. Si esto no se quiere, quítalo. Ve levantándote, haciendo nuevas inversiones, haciendo nuevas terapias y verás cómo lo obtienes. Virgo. Virgo. Mi querido Virgo. Vive la vida. La vida es una sola. Entrégate. Sé feliz. Lo más importante que te llevas es la felicidad. Libra. Cuida las palabras siempre. Porque las palabras para algunos dicen se las lleva el tiempo, pero eso es mentira. El tiempo solo hace que las palabras se queden aquí en la otra persona que puedas hacerle daño. Escorpio. Escorpio. Sin duda tendrás que tomar acción y decisiones en tu vida. Disfruta más de lo que te ha traído el tiempo. Sagitario. Nunca es tarde para aprender de alguien o de algo que te haya pasado. Capricornio. Las oportunidades siempre existen, pero tienes que empezar a tocar puertas. Tienes que empezar a tocar el amor. No te pelees con el amor. ¿Por qué? Acuario. El éxito deja huellas. Tú crees que no están hablando de ti, pero sí lo están haciendo. Recuerda algo, mi querido Acuario. Publicidad mala o buena. Es publicidad. Ay, Dios mío. Pixis, mi querido pixis, que ya se están yendo. Casi, casi. Dice, así mismo te dicen hoy los astros para ti. Distraído. Tropiezas. Así que mantente a la alerta. Pero vienen cambios muy positivos hoy para ti. Bueno, ahí está el horóscopo del día de hoy, martes. Hoy lo puedes disfrutar y mañana hasta las 7 de la noche podrás vivir todo lo que te he dicho hoy. Bueno, voy a contestarle a Yahaira antes de irme al corte comercial porque sé que ella lleva días poniéndome este mensaje. Y ella me dice, apliqué para mi madre a un programa de renta atrasada. Ok. Dime algo ya, Yahaira. Ok. Me dice 082177. Ya no lo vamos a hacer por la parte de tu mamá, sino lo vamos a hacer por la parte tuya. A ver si lo dice. Ella hizo una solicitud. Vamos a ver si por ella, 082177, esto se resuelve. Es un sí. Completamente es un sí. Pero antes, tu mamá tiene mucho que ver con Yahaira. Vas a coger una copa, una copa bien grande, que la venden donde quieras. La vas a llenar de agua. Le vas a poner añil. Le vas a poner una regla. Y se la vas a dedicar a la virgen de regla, diciendo que todo está en regla y perfecto para ti. Ya no tardan en decirte que sí está aprobada. Así que mira, para mí es un honor cuando puedo decir, puedo decir que sí, que sí, que sí se le va a dar. Ok. A ver. Vámonos a un pequeñito corte comercial y enseguida estoy con ustedes. Ser mamá y tener un cuerpo perfecto es posible en My Cosmetic Surgery con el Mommy Makeover. Un combo de cirugías que te recuperará estéticamente luego de tu maternidad. Nuestra versión del Mommy Makeover combina las siguientes cirugías. Liposucción, Tommy Talk y levantamiento o aumento de senos, aunque este combo se adapta a tus necesidades específicas. Este combo te vendrá muy bien, pues podrás ahorrar tiempo y dinero. Se realizan todas las cirugías a la vez y con anestesia general. Y la recuperación, un promedio de seis semanas de descanso. Eso sí, para mantener los resultados es importante hacer ejercicios físicos y tener una dieta saludable. El Mommy Makeover te devuelve esa figura estilizada y joven que siempre soñaste sin privarte del privilegio de ser mamá. Llámanos al 305-264-9636 o comente esta publicación para una consulta totalmente gratis. Nunca es tarde para convertirte en una chica Made in My Cosmetic Surgery. Muchos de ustedes nos han enviado la pregunta, ¿cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube? ¿Cómo nos pueden ver en vivo? Pues estos son los pasos que vas a hacer para poderme seguir. Empecemos. Nos vamos a YouTube y vamos a poner Cántalo TV, nos vamos a suscribir y acto seguido vamos a la campanita, activarla. ¿Para qué? Pues para que veas en live, en vivo, todas las cosas que te puedo traer. Pero además, para que seas uno de los elegidos para hacer tu lectura espiritual. Es corta, pero intensa. Así que te espero. Nuevamente, te lo repito, Cántalo TV en YouTube, suscribirse, activar la campanita y estaremos en vivo, ustedes y nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Bis Lamide. Bueno, ya estamos de regreso y yo sé que tú estás compartiendo este programa porque me estás dando bendiciones. Bueno, quiero decir que yo me pongo, cuando me voy a los comerciales, me pongo a mirar y aquí hay alguien que me invita a su casa, que se llama Rubí Menezes. Bis, visítame a mi casa. Rubí, escríbenos a donde sale el teléfono de WhatsApp de nosotros, ponnos la dirección y te prometo que yo voy a tu casa y aunque sea me tomo un cafecito contigo. Y lo subo a las redes para que la gente vea que de verdad visito a los que nos invitan. Y quiero decirle a Miriam Rivero, me está preguntando y quiero decirle así, sin tan siquiera tocar las cartas, me están diciendo mis espíritus que ese documento llega en menos de 15 días. Diría que en 12 días, que estés tranquila. No muevas nada más. Nada. Absolutamente nada. Vas a comprar una estampita del Divino Niño de Atocha, como lo dije ayer. Y vas a poner los papeles, los papeles debajo del Niño Divino de Atocha. Y te aseguro que de 12 a 13 días este papel está contigo. Así que, y me lo dejas saber. Bueno, señores de mi vida, mira, tenemos desde España. Yo viví en España muchos años, así que dice, desde España. Orquídea 15. Venedicto y una solicitud. Venedicto y una solicitud. Mi amor, Venedicto y una solicitud. Miles de abrazos para ti, para esa España querida que yo amo tanto. Bueno, voy a compartir esto con ustedes. Es uno de los, es uno más de ese exodo masivo sin remedio y sin opciones. Que a veces miramos para atrás, lloramos porque lo dejamos, pero tenemos que seguir hacia adelante. Así declaró hace poco este hermoso joven, que cuando lo miras a sus ojos, sientes como si estás mirando el pasado y el futuro. Como que todavía queda en el pasado todo, todo lo que ha vivido. Un joven actor, locutor y presentador que hoy me acompaña en mi templo y se llama, sin más, Alejandro Quintana. Un abrazo, Ale. Un abrazo y muchas bendiciones, mi amor. Gracias por invitarme. Me siento muy feliz de estar aquí y de compartir la energía que se respira una vez que pasas por la puerta. Es increíble. Sí, Ale. La gente dice que cuando están cerquita de mí, sienten esa energía. Sí, sobre todo yo que soy muy emocional, la puedo sentir. Ay, qué lindo. Déjenme decirle algo que con él he tenido un feeling muy grande porque nació el mismo día que mi hija Rocío. Y es increíble. Los que me conocen saben que Rocío y yo somos... Tienen una conexión muy fuerte, muy unida. Demasiado. Sí. Demasiado. Pero, Ale, gracias por estar aquí. Gracias por dejarnos conocer un poquito más de ti. Y sé que llegaste solamente hace una semana a este país. Una semana que ha sido muy agitada. He tenido poco tiempo para comprender que ya estoy en los Estados Unidos, que salí de Cuba, que el tránsito ha sido duro, pero que ha valido la pena. Y que he dejado a gente que quiero muchísimo atrás y de la que no me pude despedir. Pero ya estoy. Y espero que... Estoy triste. Poco a poco me vaya adaptando al ritmo de esta ciudad, que avanza muy rápido. Me he dado cuenta también. Y bueno, me he encontrado con gente muy bonita, con gente muy buena, con amigos de los años, que hacían muchísimo tiempo que no nos veíamos. Y con otros que llegaron hace muy poco tiempo y que al vernos, sabes, es esa sensación de ya estamos libres. Ya estamos de este lado. Ahora nos toca seguir por aquellos que dejamos allá. Ale, ¿cómo decides tú? Porque sé que has dicho que viniste en Cuba por la selva. Sí. Pero, ¿cómo es la travesía de un joven cubano llamado Alex? Porque es el que tengo ahora, pero hay muchos que han cruzado de esta misma forma. ¿Cómo es la travesía? ¿Cómo se pone uno en la cabeza esa situación y dice, este es el día que yo voy a atravesar? Llega un momento en el que tú no tienes más opción, en el que tú no ves otra salida que recoger tu mochila, porque ni siquiera puedes llevar una maleta. Salir, despedirte de tus padres, que yo creo que es el momento más fuerte cuando tú llegas al aeropuerto, te paras y dices, me voy, pero no sabes ni siquiera si vas a volver. Si los vas a volver, a ver. No sabes si te vas a quedar por el camino, porque tú no vas en un avión directo a los Estados Unidos. Tú vas a cruzar la selva, a enfrentar los peligros, y ver los ojos de tus padres como quieren ser fuertes, pero por dentro se están muriendo. ¿Qué te dice tu mamá cuando hay esa despedida? ¿Qué te dice ese día? Ellos lo único que quieren es verme feliz. Mientras yo sea feliz, ellos van a estar felices. Los padres somos así. Y ese día, mi mamá pidiéndole mucho a Dios sobre todas las cosas, y mi papá conversando mucho conmigo y dándome apoyo y fuerza, diciéndome que si yo había tomado esa decisión, tenía que mantenerme fuerte y que iba a contar con ellos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo iba a seguir contando con ellos. Y bueno, con esa fuerza y con esa voluntad también, uno sale. ¿Se te quedaron las palabras aquí? Sí, esas palabras fueron las que me salvaron en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor soledad, en los momentos de mayor angustia, cuando tú pensabas que ya las fuerzas no te iban a alcanzar para estar, para seguir. En ese momento tú cierras los ojos y te vienen esas palabras a la mente y tú dices, no, yo estoy aquí con un propósito, con un objetivo y tengo que resistir. Dios mío, y en el medio de la travesía, porque sé que tú eres artista, tú estás en Cuba, tú estabas en Cuba dando lo mejor de ti. En un punto muy importante además de mi carrera. ¿Qué era lo que realmente tú decías cuando tú te parabas en frente de ese televisor a transmitirle a la gente? ¿Sentías la mentira? Sentía la mentira todo el tiempo, incluso trabajando para programas culturales, porque yo, gracias a Dios, y hoy entiendo el por qué nunca pertenecía al sistema informativo, por qué tantas veces me negaron la posibilidad de pertenecer al sistema informativo de la televisión cubana. Y confío plenamente, hoy entiendo que los tiempos de Dios y las cosas que llegan a nuestras vidas son perfectas. Aquí vas a estar bien. Y yo nunca lo pude hacer. Me sentí frustrado por muchos momentos. Te ponían trabas, te quitaban de... Sí, incluso muy buenos amigos, directores de televisión, asistentes de dirección, productores incluso, me decían, no digas nada. Pero cuando presentamos tu propuesta, nos dijeron que cualquier persona menos tú. ¿Pero no te decían por qué? No me decían por qué. Pero uno empieza a atar cabos y empieza a conectar y... Era gay, abiertamente gay. ¿Todavía sigue habiendo...? En un país demasiado machista, en un régimen muy conservador. Y además de eso, tenía familia aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que todavía sigue existiendo ese miedo al cambio, ese miedo al que tú puedas representar un peligro dentro de la televisión política en ese régimen. Y para mí, realmente fue frustrante en un momento que me cerraran las puertas y yo no pertenecer al sistema informativo de la televisión cubana. Pero con el tiempo, con la madurez y con la experiencia, porque claro, tendría 19, 20 años, yo me di cuenta que había sido lo mejor. Que Dios estaba conmigo y me estaba diciendo, no, tu futuro no está aquí. No. Tu futuro está en otro lugar. Es correcto. Y está solamente transitando por este sitio. Vive, sé feliz, haz lo que te gusta, porque yo no me imaginaba, de hecho, haciendo otra cosa. Es que para un artista imaginarse, hacer otra cosa, yo decía, es que ellos no se hacen más nada. Claro. Y vivir sin el arte en un país donde no tienes medios alternativos, donde tú incluso pudieras hacer algo con los medios alternativos, pero quizás controlen hasta más los medios alternativos que los propios medios oficiales, no puedes monetizar ni siquiera por YouTube, ni por Instagram. Todo eso está... Es un cierre total. Total, total. Entonces yo decía, es que no me queda opción. Tú estabas en Cuba cuando pasó lo del 11 de julio. 11 de julio y lo del 27 de noviembre también. Ahí estuvieron muchos amigos míos. Oje, el 27 de noviembre también hicieron otra... El 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Sí, es correcto. Pero yo creo que ese fue como un poquito... Ahí yo creo que se disparó la válvula de escape y de ahí en lo adelante entonces hubo como un movimiento social en Cuba utilizando también todas las plataformas y las posibilidades que había dado el propio régimen y que ya no les quedaba alternativa porque ya todos habíamos visto lo que sucedía en el mundo, cómo se movía el mundo, qué había más allá de las fronteras en Cuba. Muy bien. Y empezamos a oler un poquito de libertad a través de las redes sociales. Y cuando tú estás preso, herméticamente encerrado en un lugar y te llega ese olor a libertad, tú quieres no solamente oler, sino que quieres ver, tocar, sentir e irte un poco más allá. Al par. Y la generación que accede actualmente a las redes sociales ya no es la generación de mis padres. La generación que lo perdió todo, que lo entregó todo y que no recibió nada. ¿Cómo es un joven cubano en este momento? ¿Cómo es? Es un joven triste. ¿Qué sueña? ¿Qué piensa? Es un joven triste. Los jóvenes cubanos sueñan irse del país y eso no tiene por qué ser el sueño de una persona. Una persona debe soñar con prepararse, hacer lo que le gusta, formarse y viajar, pero regresar a su país y ejercer en su país o donde él quiera lo que sabe hacer y lo que disfruta. Pero los jóvenes en Cuba ahora mismo están inventando cualquier cosa, planeando cualquier cosa por escaparse de aquel lugar. Dios mío. Están perdiendo los años de su vida, de su juventud, en eso. No tienen sueños porque también aprendí que el propio régimen te corta las alas. Claro. Te va diciendo no lo puedes lograr, tú no puedes, es muy difícil llegar, no lo puedes alcanzar. ¿Por ser una persona homosexual? Para todo, para todo. Sí, sí, sí. Todavía en el tiempo que estamos viviendo, que ya estamos en pleno siglo XXI, ¿sigue habiendo ese tabú? Incluso cuando estamos defendiendo un código inclusivo, que yo también promoví a través de los medios de comunicación, yo creo que ese fue como el punto que más me chocó, ¿no? En los últimos meses en los que yo estuve en Cuba, que yo tenía que entrevistar a personalidades que estaban representando el código de familia, y yo decía, pero si yo estoy sufriendo el rechazo, la homofobia. ¿Lo sufriste, Jalen? Sí, sí, lo sufrí muchísimo. Incluso, ¿sabes lo que representa salir en vivo todos los días? Tú lo sabes. Sí, es difícil. Emocionalmente, lo que representa pararte delante de una cámara y conectar con tanta gente. Sí. Y que llegue alguien y te diga, ¿sabes qué? No muevas más las manos así. Te estás viendo de esta manera o actúas. Sí, sé que lo hacen. O sea, saben que emocionalmente te van a dañar y por eso justamente lo hacen, para dañarte. Para que tú vayas al aire con inseguridades, para que tú te pares delante de una cámara con temores, para que ya no vayas pensando tanto en ser el buen profesional o el buen comunicador que eres, sino en cómo te está viendo el resto. Y ahí cambia por completo. ¿Tú conoces la periodista, creo que se llama Julita? O Sandy. O Sandy, ¿tú la conoces? ¿Periodista deportivo? ¿Todavía es periodista? Ya no, ya no está. Ya no está. Y sé que sufrió mucho también. Bueno, yo una vez la escuché a ella decirle a una persona, yo estaba en ese lugar, decirle a una persona, yo tenía que mejorarle los gestos, porque como era gay, yo no quería que se viera eso. Ella lo quiere mucho, no digo nombre de la persona que, pero ella lo quiere mucho, o sea, ella lo que estaba era ayudándole. Pero ¿por qué me tienen que ayudar si son mis gestos? Exacto. Y es mi inclinación. La inclinación sexual no tiene absolutamente nada que ver con la integral, Señor. Así es. Pero te enseñan a mentir incluso desde ese punto de vista. Te enseñan a mentirte a ti mismo, porque tú piensas que estás siendo feliz cuando en realidad tú estás siendo una persona muy infeliz. Y cuando se apagan las luces y se cierran los micrófonos, quisieras que se abriera la tierra y te tragara. Porque le estás mintiendo a la gente que está confiando en ti, que está conectando contigo. Eso es un joven de 26 años que piense así con... Señor bendito, yo creo que cuando un pueblo emigra, lo dijo Martí, y lo he dicho mucho en este programa, cuando un pueblo emigra sobran los presidentes. Ale, ¿tú crees que Cuba vuelva a ser la reina del Caribe, la que sonríe, la que ama a sus hijos, la que nuevamente regresaremos a ver a los que dejamos allí? Yo sueño con eso. Sí. Sí, y sueño con regresar y mirarle los ojos a la gente y dejar de ver tanta tristeza y poderle mirar a los ojos a la gente. Porque en los últimos días... Sí. ...yo no podía mirarle los ojos a las personas. Porque la gente caminaba por la calle con la cabeza en el piso. Era tanto el agotamiento físico, mental, emocional, que existía en la isla y que existe hoy en la isla. Lo sé porque me ha escrito muchísima gente y me ha dicho... Mucha gente se pelearon contigo por haber tomado esta decisión. Y mucha gente me escribió y me dijo, discúlpame por no poder dejar un like o un comentario en tu publicación. Qué mentira, Dios mío. Porque sabes que esto repercutiría en mi trabajo o en mi vida personal. Pero sabes que te apoyo. Y sabes que eres la voz de muchos locutores y muchos comunicadores que no podemos hablar. Sí, pero ya a la vez que están haciendo eso, se están mintiendo ellos y están mintiendo. Pero los entiendo también. Entonces, ¿sabes qué, Ale? Esa parte yo no la entiendo. Porque yo digo y pienso, lo que te decía hace un ratico, que para luchar por la verdadera libertad, no solo de un pueblo, sino la libertad de uno, uno tiene que saber la palabra, el concepto de libertad. Y libertad es poder hablar, poder decir quién soy, sin que nadie me diga, no lo puedes hacer. Yo que he formado parte de campañas por la no violencia, yo comparo la violencia entre los seres humanos con la violencia que ha ejercido el régimen para con el pueblo. Hay mucho castigo allá ahora mismo. Sí, y cuando te someten, es lo mismo que cuando te encuentras con un hombre abusador, cuando te encuentras con una persona abusadora. Es correcto. Que primero hace que tú dependas de él. Primero manipula. Te manipula, hace que tú sientas admiración por él, te va educando, supuestamente educándote, haciéndote ver que esto es lo que está bien, que fuera de esto no existe nada más. Es correcto. Y cuando ya él te ha envuelto completamente, entonces comienza a maltratarte, comienza a abusar de ti. Y es un ciclo del que tú no te puedes escapar. Es correcto. Por eso yo cierro los ojos y le digo, ¿sabes qué? Te entiendo. Como entiendo también a las personas que están viviendo aquí en los Estados Unidos y que cargan en sus espaldas una historia muy dura de familias separadas, de padres que no pudieron regresar jamás a la isla, ellos mismos no pudieron ir nunca a conocer sus raíces, su cultura, el lugar donde nacieron sus padres. Es correcto. Y que hoy día rechazan a los cubanos, incluso a las personas de los medios que estamos llegando, por miedo, por temor. Y todo esto, al final, es causado por el régimen. Sí, por la mentira. Y no solo por la mentira, sino por el miedo que tienen que ya esta juventud piensa diferente, que ya esta juventud ve diferente, que quiere cosas diferentes, que no les interesa ya que nos digan abajo el, que nos digan abajo, no, que viva Fidel Castro y que viva Raúl y que viva Díaz Canel. Ya la gente lo que quiere es diferente, cosas diferentes. Ya no hay rojo, ni negro, ni azul. Ahora son todos los colores los que tienen que brillar allí. Ale, tú sabes que, ¿a quién fue la primera persona que llamaste cuando llegaste aquí? ¿A los Estados Unidos? Sí. ¿A mi familia? ¿A tu mamá? Sí, a mi mamá. ¿Y cuando yo tu voz? No pudimos hablar. ¿Se empezaron a llorar los dos? Sí. Todos empezamos a llorar. Claro, porque... Fueron siete días sin saber de mí, sin tener noticias mías, sin saber si estaba vivo, si estaba muerto. Yo me imagino a esas madres. Me imagino a esas madres que, desgraciadamente, los hijos toman el camino de la libertad, pero para nosotros es un dolor dejarlos ir. Es un dolor grande, Ale. Yo me pongo en el lugar de tu mamá, y sé cómo debe estar Ale. Hoy voy a hacer algo diferente que mi público nunca me había visto ni tan siquiera. ¿Qué voy a hacer? Ah, ¿qué voy a hacer? Dice Ale. Qué curioso es. Tú me vas a poner hoy... Mira, muchas personas saben que yo hago la lectura espiritual. Mira, una lectura espiritual mía, se la voy a enseñar a mi gente, cómo puede ser. Miren esto, señores. Quizás un día aquí se pueda ver en un libro mío, en algo, lo podrán ver. Pero hoy voy a hacer algo que nunca lo había hecho en directo. Y tú me vas a poner aquí una palabra, o tu firma, o tu nombre. Pero tú, hoy yo le voy a leer a Ale, a través de su mano, yo le voy a leer a Ale que viene y que tal es él. A través de la mano. A través de tu gráfica. Así que atención, señores. Mucha atención, porque esto nunca lo habían visto ustedes. Yo siempre hago la lectura de las cartas, yo siempre hago la conexión espiritual, pero yo sé hacer tantas cosas. Vamos a ver. Y un abrazo muy grande para todos los que están conectados. Ustedes sigan compartiendo el programa para poder hacer y llegar a muchas más personas. Es lo más importante. Busca siempre la libertad, diría yo hoy. Porque la libertad es aquello que se siente desde el fondo de nuestro corazón y te motiva a cada día a levantarte feliz. La libertad. Ok. Me voy a leer a Ale, pero hoy se lo voy a leer aquí. Ok. Empiezo diciéndote la primera la primera forma de que tú eres. a veces estás muy alegre y muchas veces estás muy triste. Eres muy, yo diría, temperamental. ¿Es correcto? Muy correcto. Pero eres una persona muy agradecida y una de las cosas que la vida te da a ti es el amor que tienes tan grande por tu mamá. es como algo que tienes una conexión muy grande con ella, con la madre. Aquí habla mucho cuando una persona tiene que dirigir y darle consejo a la familia y se cree que es como el protector no solo de una de una sola persona sino de la familia entera. ¿Es correcto? Cuando te duermes eres una persona que te duermes profundamente profundamente pero cuidadito con quien me despierte a la hora que me despierte. No porque me enojo sino porque yo me levanto enojado sin querer ver a nadie. ¿Es correcto? Eso ya lo habíamos hablado pero lo puedo volver a decir. Eres muy espiritual y te gusta mucho mirar siempre hacia el horizonte. Te relajas mucho pararte y te diría que las alturas aunque no son las que más te gustan te relajan mucho mirar desde arriba. ¿Es correcto? Muy correcto. Mira ¿Quién de tu familia ha sido para ti como la conspiración más grande siendo hombre? ¿Tu papá? Pudiera ser. Sí. Como esa persona Sí. Correcto. Esa persona que no le importó si tú eras o no eras. tú eres mío tú eres mi hijo y yo te voy a apoyar en todo. Aquí no ha pasado nada y tú eres su hijo preferido. Su bebé es su vida. ¿Eso es correcto? Sí. Ay mi niño pero fíjate a través de tus manos tú has reflejado aquí la gran importancia que tiene de que la persona que conviva que esté o que quiera estar a tu alrededor tiene que dejarte ser. Jamás trancarte jamás quitarte porque esa fue una de las cosas que tu padre te enseñó a ti. no quiero que por esta razón tú cambies jamás desde niño desde que te lleva a la escuela los primeros días y desde que está al lado tuyo. ¿Quién es el doctor de la familia? ¿Doctor en la familia? Ajá. No creo. ¿No hay? ¿A ti te hubiera gustado estudiar medicina? En un momento sí. No, tú lo vas a estudiar aquí. Eso está en ti por eso te pregunto quién es el doctor y tienes que averiguar bien quién es el doctor que hubo en la familia hace muchos años atrás porque no solo es que te gusta la psicología es que vas a ayudar sobre todo a terapias infantiles te vas a dedicar mucho a poder hacer terapias infantiles porque además de que fuiste un niño muy feliz faltaban muchas cosas para poder ser el niño feliz completo y no era familiares sino era no quiero no me siento bien aquí pero no me puedo ir de aquí y no hablo de Cuba hablo quizás la escuela hablo quizás los profesores aunque aquí me dice mucho como que hay una conexión siempre hubo con aquellos líderes con aquellas personas que estaban cerquita de ti podían ser algún profesor que te enseñó como escribir o que te daba te daba como tics cómo es que mejor se escribe ¿sí? ¿hay alguien de Camagüey? no ¿en el núcleo de amistades en el núcleo de 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 Cuba? conozco gente sí de Camagüey una vecina ella te quiere mucho sí mucho pero nunca lo dijo por el miedo que tenía pero te quiere mucho te admira mucho tiene las piernas gordas esta señora ay Ale no tengas miedo quiero decirte que tu vida aquí se va a inclinar mucho a escribir vas a escribir mucho eso es una de las cosas que te relaja también poder escribir y la noche te gusta más que el día qué cosa tan grande porque en tu alma hay una luna muy linda una luna que quizás tú la ves así pero es una luna llena porque la luna llena es la que te hace que tú hagas los cambios de hecho vete a cuando tú tomaste la decisión primera de montarte en el avión es posible que había una luna llena sí porque la luna llena siempre te va a acompañar y cada vez que haya luna llena vas a hacer cambios muy lindos ahora me voy ya y dejo esto y al lado tuyo hay un hombre muy inteligente y tú sacas esa inteligencia me dice que sus orejas son grandes y me está diciendo esta frase él cruzó y yo crucé al lado de él hubo una noche en la que te desesperaste mucho de todas esa siempre la vas a recordar hubo una noche en la que te desesperaste mucho de todas y creíste que ya esto no seguía hacia adelante porque hubo una persona no que traicionó sino que mintió esto es correcto puede ser como el día 5 ¿sí? 5 o 4 ¿qué pasó? hay mucha taquicardia en ti ese día está cayendo la noche y yo te estoy viendo en ese momento pero tú tenías tantas ganas de llegar aquí no solo por libertad sino también me habla la palabra compañía amor y comprensión que tú dijiste yo sigo hacia adelante hay una mochila negra esa mochila está al ladito tuyo no la botes nunca vas a ser muy grande con la escritura Ale muy grande ¿quién es mi mamá? no no lo conozco ¿la mamá de tu mamá? no ¿mi abuela? ¿cómo le dicen? yo le digo abuela ¿y qué le dice mima a ella? no que yo sepa no hay alguien que le dice mima esta es la persona que más ha llorado por ti mucho demasiado eres un niño tan correcto tan sencillo no te conformas con poco pero no pides nada no pides nada vas a llegar muy lejos muy lejos pero vas a escribir mucho mucho y vas a hablar mucho de política pero vas a estudiar aquí en este país te va a llevar tus espíritus que te acompañan a estudiar temas que tienen que ver con la psicología y los niños tú naciste para eso ¿te gustó Ale? sí esa mochila negra no la puedes botar jamás es tu compañera esa mochila negra me la botaron ¿por qué? ¿por qué? ¿traía algo especial para ti ahí? traía todo ese lenguaje te quiere tanto mi querido Ale va a estar contigo vas a llegar muy lejos vas a llegar a las grandes televisoras acuérdate que te lo digo hoy señores hasta a mí me da ganas de llorar cuando veo estas comunicaciones tan lindas ¿te sentiste bien? muy bien muy bien ¿vale la pena venir a este programa? sí vale la pena ¿cómo te vas tú? ¿qué pasa con un zapato tuyo cuando estás cruzando? ¿cómo cuando estoy cruzando? cuando vienes en camino ¿qué pasa con un zapato tuyo? ¿por qué molesta tanto? aquí hay algo ¿había algo dentro del zapato? no no, no traía nada dentro del zapato hay algo que le molesta en el zapato hay algo que molesta mucho en el zapato mucho bueno se ríen hay algo que molesta mucho en el zapato y tú afincas el pie y quieres volver a caminar yo me voy a tu travesía Ale a tu travesía mi travesía fue tan larga muy larga y tan agotadora que hay cosas que yo sé que pasaron y aún sabiendo que pasaron es como un mecanismo de autodefensa sí es normal trato de recordar y no 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 puedo recordarlo con exactitud muchas noches de desesperación hay una que hay el corazón está y no pasa De no dormir, de no comer. Es que tenías miedo. De encerrarte. Hubo una noche incluso que dijeron que uno de nosotros había, o sea, que había denunciado como que era de la seguridad. Luz para lo que me acompaña. Nos metieron en un campo, un campo de droga. ¿Ese es el día que yo estoy viendo? No sé. Ahora te cuento. Y tú estabas con mucha taquicardia. Nos perdimos, nos quedamos sin GPS porque no había señal. Y mi familia dejó de saber de mí. Tuvimos más de 24 horas sin comunicación. Y cuando nos dimos cuenta estábamos en un campo de droga. ¿En qué país? En Guatemala. Y fue un momento de mucha desesperación porque los que venían guiándonos sacaron las armas y dijeron que ahí podía pasar cualquier cosa. ¿Qué hiciste tú? Pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Puedo estar contigo. Usted es un niño muy lindo. Gracias. Muy lindo. Y yo lo adopto porque nació el mismo día que Rocío. Así que lo vamos a celebrar juntos. Señores, señores, señores. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Mañana los espero. Ustedes son mi alma, mi esencia, mi vida entera. Los quiero a todos con el alma. Los quiero a todos con el alma. Sean felices. No estamos en plena guerra y lo que viene porque vienen cosas difíciles. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Amense, respétense, quiéranse, apapuchense, como dice mi querido Eduardo Antonio. Yo soy Bisla Medium y te mando un abrazo del tamaño del universo. Yo te ofrezco hoy, cenaré salida y encontrar una salida. Cuando te sientas solo y no encuentres salida, Bis te lo muestra todo, ella será tu guía. Muchos seres te protegen aunque no lo veas, ella te lo muestra aunque no lo creas. Ella, ella, ella es Bisla.